qué tal amigos ya estamos de regreso otra vez ya sé que nos extrañaban mucho y que casi youtube muere y por eso tuvo que crear youtube red para sufrir nuestra ausencia pero pues ya estamos de regreso después de tres meses como tres meses ahora que está viendo el canal hace como tres o cuatro meses algo así pero ya a nuestros 20 mil millones de suscriptores que nos estaban esperando ya estamos otra vez de regreso y esperamos y estamos de regreso y esperamos seguir haciendo otra vez pero sí que mejor momento que regresar a hacer blogs que está bonita de boca el día de muertos de halloween entonces vamos a ir bueno tenemos pensado ir a un desfile desfile de catreras que está inspirado en lo que pasó en la película esta de 007 entonces el gobierno dijo por qué no hacemos también entonces va a haber un desfile en el ángel de la independencia hacia el zócalo entonces vamos a ir a comer algo ahorita y después vamos al ángel espero y luego de que tal amigos ya llegamos a la reforma y hay muchísima gente entonces pues vamos a esperar a encontrar un lugar porque un poquito para poder ver porque está bien chaparra y no ve entonces vamos a seguir caminando bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.